Es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. ¿En serio quieren jugar a un limón, medio limón? ¡Atentos! Malos pensamientos presenta... ¡Los limones! Medio limón, un limón. Un limón y medio limón, dos limones y medio limón, tres limones y medio limón. Para, para, ¿vamos a jugar a en serio? Pero y la gente, que al dos cuatrocientos dos ciento uno nueve. Dos cuatrocientos dos ciento uno nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno nueve también poné limón. Limón. Si querés jugar, si no querés jugar, no pongas. Un limón, medio limón. Pero el viernes pasado jugamos. ¿Quieren jugar ahora también? Sí. Un regalo. Tenemos la tasa del programa para quien gane. Sí, señor. Sí, señor. Un limón, medio limón. ¿Tempone va a jugar usted? Abra el micro. ¿Tempone va a jugar? Sí, sí. ¿Díaz va a jugar? Sí. ¿Díaz se está atendiendo ahora? Decime dos. Decime, ahí está. Hola. Hola. ¿Quién sos? Lucía. Hola, Lu. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Sabés jugar, Lucía? No. ¿No sabés jugar? Me muero. No, no sé cómo se juega. Bueno, yo te voy a explicar rápidamente. Quedate en la línea. Bueno. Un limón y medio limón. ¡Que venga otro! Hola. 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 Sí, ¿quién sos? Lucía. Fabián. Hola, Fabián. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias. ¿La tenés clara? ¿Sabés jugar? Ahí, más o menos. No sabés jugar. Lo escuché el viernes pasado y me caí en la risa. Me encanta que me lo digan porque nosotros nos divertimos. La gente nos... Espero que sí. A ver. ¿Tenemos a alguien más? Que venga el tercero. Así somos seis. Hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Hola. Hola, ¿quién sos? Ángelo. Ángelo, ¿cómo te va? Bienvenido. Todo bien. Bien. ¿Vos sabés jugar, Ángelo? Más o menos. Acá no tenemos un gacho en la panadería. Para un momento. Se los voy a explicar una vez sola. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Estás ahí, Lucía? Sí, sí, estoy acá. Lucía, vos sos el número uno. Fabián. Sí. Sí. Vos sos el número dos y bajá el volumen de la radio. Bien. Ángelo, vos sos el número tres. Bien. Yo soy el número cuatro. Tempón es el número cinco. Díaz es el número seis. Acá se trata de jugar de la siguiente manera. Yo soy el número cuatro. Entonces, lo primero que digo es cuatro limones. En el medio va siempre medio limón. Y después, el limón que quieras. Por ejemplo, si te pones el cinco, yo digo que soy el cuatro. Cuatro limones, medio limón, cinco limones. Cinco limones, medio limón, seis limones. Seis limones, medio limón, cuatro limones. Cuatro limones, medio limón, cinco limones. Y así jugamos entre nosotros. ¿Entendieron? Sí. Lucía. Sí. Vos al arrancar tenés que decir un limón. Un limón. Después medio limón y después el limón que quieras. Fabián, vos al arrancar tenés que decir dos limones, medio limón y el limón que quieras. Bien. Ángelo, vos tenés que decir tres limones, medio limón y el limón que quieras. ¿Están listos? Sí. El que gana, se gana la taza del programa. Un limón y medio limón. Arranco. Cuatro limones, medio limón, dos limones. Dos limones, medio limón. Cinco limones. Pará, pará. Lucía, dije dos limones. Vos sos un limón. Sí, pero bueno. ¿Era yo? Sí, 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 eras vos. Está muy bien. Vamos a arrancar de nuevo. Música. Un limón y medio limón. Cuatro limones, medio limón, dos limones. Dos limones, medio limón, cinco limones. Cinco limones. Ah, pará, pará. Lucía. Lucía. Sí. Si nadie te dice un limón, vos no participás. Te quedás quietita. Ah, bueno. ¿Está bien? Sí. Vamos de nuevo. Un limón y medio limón. Cuatro limones, medio limón. ¿Quién cortó? Cuatro limones, medio limón. Cinco limones, medio limón. Seis limones, medio limón. Siete limones, medio limón. Ocho limones, medio limón. Sé que parece. Medio limón. Cortó Lucía. No entendió. Tenemos un... Entra un suplente en vez de Lucía. Entra un suplente en vez de Lucía y ahí vamos. Los animales. Mira a mi perro. Alasca, malamute. Qué nombre más feo. Qué dueño más yupi. Se vesta y saca tu nabo a pasear. Cuidado que salpica no... Hola. Hola, Peti. ¿Quién sos? Nando Peti. Vine a ganar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, Peti. Sos un limón. Un limón, dale. Arranco. Cuatro limones, medio limón, dos limones. Dos limones, medio limón, cinco limones. Cinco limones, medio limón, un limón. Un limón, medio limón, cuatro limones. Cuatro limones, medio limón, tres limones. Tres limones, medio limón, seis limones. Seis limones, medio limón, dos limones. Dos limones, medio limón, tres limones. Tres limones, medio limón, dos limones. Dos limones, medio limón, seis limones. Seis limones, medio limón, un limón. Un limón, medio limón, seis milones. ¡Chao, Fernando Milone! ¡Chao, Milone! ¡Fernando dijo Milone! Menos mal que dijo que venía a ganar. Fabián, ¿estás ahí? Fabián, ¿estás ahí? Sí. Ángelo, ¿estás ahí? Sí, señor. Seguimos. ¿Quién se fue? ¿El 1? El 1 se fue. El 1 no juega. El 1 no juega. ¡Cuatro limones, medio limón, tres limones! Tres limones, medio limón, cinco limones. Cinco limones, medio limón, dos limones. Dos limones, medio limón, cinco limones. Cinco limones, medio limón, dos limones. Dos limones, medio limón, cuatro limones. Cuatro limones, medio limón, dos limones. Dos limones, medio limón, seis limones. Seis limones, dos, medio limón. ¡Chao! ¡Aguidas! El 6 no juega, ¿eh? Y el 1 tampoco Vamos 4 limones, medio limón, 5 limones 5 limones, medio limón, 2 limones 2 limones, medio limón, 4 limones 4 limones, medio limón, 3 limones 3 limones, medio limón ¡Chau! Fabián ¿Qué? ¿Qué das vos? 2, 4 y 5 2, 4 y 5 ¿Estás listo? 4 limones, medio limón, 2 limones 2 limones, medio limón, 5 limones 5 limones, medio limón, 2 limones 2 limones, medio limón, 4 limones 4 limones, medio limón, 2 limones 2 limones, medio limón, 5 limones 5 limones, medio limón, 2 limones 2 limones, medio limón, 4 limones 4 limones, medio limón, 2 limones Dos limones, medio limón, cuatro limones Dos limones, medio limón, cuatro limones ¡Ay! ¿Me repetís yo? ¡Edo Lobo! Fabián y Tempone Es de ustedes Arranque Tempone Dos limones, medio limón Dos limones, medio limón, cinco limones Cinco limones, medio limón, dos limones Dos limones, medio limón, cinco limones Cinco limones, medio limón, dos limones Dos limones, medio limón, cinco limones Cinco limones, medio limón, dos limones Dos limones, medio mil... ¡Ah! Sensación en la radio, ¿eh? Quiero mi taza Ahora te la doy ¡Nos vamos a la pausa! Hoy es viernes Y el programa lo sabe ¿Tendremos catarata de chistes? También hoy hacemos lúdico, ¿eh? Dos limones, medio mil... Dos mil... ¡Ah! ¡Ah! Posada al 101-7 Última pausa para Posada, ¿eh? Posada al 101-7 A partir desde ahora, desde ahora Hasta que termine la pausa Dale que tenés tiempo todavía, ¿eh? Hasta después de la pausa Posada al 101-7 Un limón, medio limón, seis milones ¡Seis milones! ¡Seis milones! ¡Seis milones! En mi casa Siento, siento mal... Telefunken al 101-7 Mano viernes al 101-9 Todos en mi casa Vienen reacciones en un rato, ¿eh? Catarata al 101-9 Posada al 101-7 Y al 2-400-8-2-3-5 Grite su deseo para este fin de semana 101-9